Hola chicos, me encuentro desde la Globa de Bromatología. Acá tengo a la doctora a mi lado, que nos va a contar de qué se trata y qué actividad pueden hacer los niños acá. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, acá lo que hacemos es promover la alimentación saludable. Entonces diagramamos tres diferentes juegos interactivos para que los chicos puedan jugar y jugando, aprender a cómo se come saludablemente y un poco esperar que descarten los alimentos chatarra, las gaseosas, los chicles. Así que bueno, jugando van aprendiendo, después tenemos un premio, un show, una barrita de cereal y a su vez tenemos, los papás van llenando papelitos para un sorteo que todas las noches, 11 y media de la noche, hacemos un sorteo de una canasta, bueno en realidad es una bolsa con alimentos saludables para un desayuno. Buenísimo, aprendemos jugando, entre los juegos uno es seleccionar los productos más sanos, ¿los otros dos? El otro es una heladera donde es dedicado a los chicos un poquito más grandes para que distribuyan diferentes alimentos en la heladera, las ordenen, para que vayan teniendo nociones sobre contaminación cruzada, qué va abajo, qué va arriba, qué pueden ir en el freezer, tienen algunas trampitas. Tendremos que hacer todo. Todos, sí. Pero bueno, desde chiquitos está bueno que ya inculcarles las nociones. Y después otro, que también es sobre alimentación saludable, que les enseñamos qué deben comer más y qué deben comer menos. Todo es una gráfica de la alimentación saludable. Bien, bueno, vamos a ver un poquito, ¿quieren? Bueno. Vamos a ver. En este caso tenemos el primer juego, el primer juego es seleccionar los alimentos más saludables. Por ejemplo, veamos acá, la torta con crema que es algo re rico. Venga, doctora, venga. ¿Esto es saludable o no es saludable? Tenemos trampitas. Esta, como pusimos torta con crema, la desechamos. Está bien. Después hay otro bizcochuelo, ahí justamente, que no tiene crema. Entonces, bueno, si es casero, le podemos decir que pueden comer porque es saludable. Entonces, este es saludable. Este lo dejamos. Después la leche chocolatada es otra trampa, porque muchos la desechan, porque tiene chocolate. Pero bueno, les decimos que es mejor que tomen leche chocolatada que no tomen leche. El cacao no es tan nocivo. Es una forma de tomar leche que hace bien. Las frutas. Y obviamente la manzana, que es la protagonista de esta noche, hace bien. Hace bien. Después tenemos los chocolates, que eso sí, no hay duda, lo desechan inmediatamente. Toma frío. Sí. Pero bueno, la gelatina es rica. La gelatina es rica. Esa dudan. Siempre hay duda. Porque no, o no entienden qué es, pero bueno, ahí después cuando le decimos que es gelatina y tiene fruta, la dejan. Bien. Enseguida. Bueno, este es uno de los juegos. Y el segundo es este de acá, que es la heladera 10, que acá ubicamos los elementos. Ahí tenemos los, ahí no están ubicados. Por ejemplo, una de las trampas es las latas. Sí. Y no saben dónde ubicarlas. Les hacemos razonar que las latas no van en la heladera. Pero hay otros que son los fideos secos que tampoco van en la heladera. Y después les vamos explicando que lo crudo siempre tiene que ir abajo de todo para que no botee sobre lo cocido y lo contamine, lo cocido arriba. Y a veces el estante de arriba lo toma como freezer y bueno, podemos poner el pollo crudo arriba porque es un freezer. Así que bueno. Va en una globo para seguir aprendiendo. Así que bueno chicos, ustedes sigan en piso que yo sigo aprendiendo acá más sobre bromatología y un poco de alimentación también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!